¿Qué es la Federación Mexicana de Fútbol? Las decisiones para los consejos, como un buen consejo, ¿no? Como una medida, digamos, paralela a lo que es el cuerpo técnico, pero que iban a estar, según lo que se dijo en aquel video, muy cercanos a la toma de decisiones de la Selección Nacional Mexicana. Pues resultó ser una mentira y ser verdaderamente una una es una tomadura de pelo, ¿no? Porque se anuncia con bombo y platillo ciertos personajes y estos personajes de inmediato uno de ellos da a conocer que ni habían hablado con ellos. Es el caso de Ricardo Antonio Lavolpe. Más allá del protagonismo que tiene Ricardo Lavolpe, que sí le gusta mucho el protagonismo, pero que también tenía mucha razón en el fondo, cuando tú vas a ser consejero de algo, lo importante es que te hagan caso, ¿no? Y que no se tome, como lo decía hace algunos días y se pitorreaba, Enrique, veas de mí, tomar un café en Wings, ¿no? De nada te sirve tomar un café en Wings con un experto como presidente de la operación, en este caso Iván Cisniega, para que te comunique Carlos Puyol, que no tiene la más remota y estúpida idea del fútbol mexicano. Fernando Hierro, que estará más preocupado por el tema de Chivas, ¿no? Que por realmente la Selección Nacional, de lo poco que aportan, apocan poquitito a la Selección Nacional, los de Chivas. De Javier Aguirre, que debe estar más preocupado por el Mallorca y que seguramente no tendría ninguna reunión, más que por Zoom, en el Wings seguramente pondrían un iPad para poder ver a Javier Aguirre, ¿no? Porque no había de otra. Y yo creo que sí se tendría que tener un consejo donde sí se puedan hacer cuestionamientos, donde sí se pudiera hacer este tipo de consultas y de profundidad de temas. El señor Cueva, que no se sabe quién es, pero que va a estar dentro de la logística y del mundo de las fuerzas básicas mundiales, ¿no? Para poder desarrollar futbolistas. Es un ridículo la Federación Mexicana de Futbol. Es un ridículo haber anunciado algo que no estaba ni firmado ni pactado. Y después dar a conocer un comunicado, en un comunicado, una lista de lo que va a ser un consejo de expertos y lo que no puede hacer un consejo de expertos. Y dentro de lo que pueda ser, eso es irrelevante. Lo que es relevante es que hay una serie de puntos donde no se van a meter las convocatorias, pero no van a cuestionar al técnico, pero no van a hacer eso. Entonces, ¿qué es? ¿Un consejo que le va a dar un taller, un taller, porque hablan de talleres, a Ibarcis niega para que aprenda de fútbol? ¿Es eso? ¿Es eso? Porque también trasciende que ahora para la primera convocatoria y para la segunda convocatoria y para la tercera convocatoria, y seguramente para la cuarta, la quinta, la sexta, la séptima y la octava, que va a ser la más importante, que va a ser para la Copa América, Jimmy Lozano tiene que mandar la lista para el visto bueno, para que le palomé la lista en la Federación Mexicana de Futbol. El presidente, que no sabe de fútbol, tendría que palomear eso. ¿Y dónde está Julio Davino? Julio Davino, que no le preguntaron acerca de la decisión de correr a Diego Poca. Este Diego Davino, que no le preguntaron la decisión de poner a Jaime Lozano en primera instancia como interino. Que no fue consultado para los partidos avistosos contra Ubequistán, Australia, Ghana y Alemania. Ese es el director deportivo que realmente necesita la Federación Mexicana de Futbol. En este afán de comunicar y de protagonizar, muchas veces se pierde la profundidad. Y la profundidad me parece que está en eso. Está en eso. Iniciamos. Wreck. Reacción en cadena. Homenajeando, acá está, al Toro Valenzuela. La verdadera estrella del deporte mexicano, que nadie lo peló el pasado viernes. Que nadie lo peló y que es verdaderamente monstruoso. Ya quisieran muchos futbolistas, ya quisiera Hernández, ya quisiera Marquez, ya quisieran muchos, ser lo que es y lo que ha sido don Fernando Valenzuela. El Consejo de Expertos en la Selección Mexicana El Consejo de Expertos en la Selección Mexicana ya sufrió su primera baja, a pesar de que solo tenía unos días de existencia, desde el anuncio dado por el comisionado Juan Carlos Rodríguez. Ricardo Lavolpe no formará parte de este grupo de especialistas, que se encargarán de aconsejar a las diferentes áreas de la Selección Mexicana rumbo al Mundial del 2026. Todo esto tras las declaraciones del técnico argentino, quien en los micrófonos de Radiópolis comentó que él no había firmado nada para la Federación Mexicana de Fútbol, a pesar de que su nombre aparecía en la lámina presentada por el organismo. No sé, no me senté como para llegar a una situación, arreglar una situación, si quieren que uno sea protagonista de lo que están diciendo, de ese consejo. Así que no entiendo el por qué ya mandan que yo estoy dentro del consejo, porque no es verdad, no entiendo el por qué de un consejo. ¿Qué es un consejo? ¿Para qué existe ese consejo? No, la verdad, no está claro. Luego de estas declaraciones, la Federación Mexicana de Fútbol emitió un comunicado en el que agradecieron el intercambio de ideas entre Lavolpe y el presidente Ibarciñega, respetando el cambio de postura del entrenador argentino. Tras la salida de Lavolpe, el comité seguirá integrado por Javier Aguirre, Rafael Márquez, Fernando Hierro, Carles Puyol y Bernardo Cueva. Buenas noches, buenas noches, bienvenidos a Reacción en Cadena. Vemos las imágenes del fin de semana, el teléfono de la CONCACAF. Todo el mundo se pitorrea del teléfono de la CONCACAF, pero ¿saben qué tiempo son? El teléfono del Rose Bowl. El pequeño viejo, soleto, tuso. No, lo que sucede, Enrique, es que el VAR está en Atlanta, como el sistema de repetición y de decisiones por la televisión está en la NFL en Nueva York y en las grandes ligas en Nueva York. Lo que pasa es que se ponen unas diademas muy elegantes. ¿Es la misma estupidez? O sea, lo importante es la comunicación, ¿no? Lo importante es que sirva, que sea efectiva la comunicación, ¿no? Pues sí, y está bien, ojalá hicieran eso en México y ya quitaran el VAR y esos camiones de Mediapro que nada más le están robando dinero. Ya está el plan, Gerardo. Vamos a ver si no lo echan abajo, porque el ingeniero John de Luisa dejó el plan de poner el centro de mando en Toluca. Tenía razón, tenía razón John de Luisa, gran presidente de la presión de Miguel de Fútbol. Claro, pero vamos a ver ahora si no se lo tumban, ¿no? A ver si no se lo tumban. O se pone la medalla, o se pone alguien más la medalla, ¿no? Ah, se lo va a poner, seguramente, como se pusió en la League Cup y muchas cosas. Cristiano Ronaldo es campeón en la Liga de Árabes, bueno, en la Liga de Árabes de Asia, de Asia, de Asia. O sea, que es como ganar el Interescuadras del Club Alemán. No, 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 de hecho, yo creo que es más difícil que ganar la CONCACHAMPION. ¡Ah! ¿De qué te ríes, güey? ¡Está bien! Un trofeíto chiquito, chiquito, chiquito. No es chiquito, güey. Fíjala, CONCACHAMPION. ¿Sí escuchaste o no? No todo es dinero árabes, no todo es dinero árabes, hay que tener clase, porque Neymar dice, rechazó al Barcelona. No, el Barcelona no tiene un maldito clavo, no tiene cinco duros, no tiene tres pesetas, no tiene seis euros para poder pagar a Neymar. ¿Cómo que lo rechazó el Barça? Es una mentira, el Barça, que se siga quejando a Xavi, se queja de todo, ¿eh? Nada más, es la Liga de Campeones Árabe, ¿eh? No es la Liga de Campeones de Asia. Es lo que yo sabía, que era árabe. Sí, es la árabe, es la árabe, entre el mundo árabe. Sí, sí, sí. ¿Tiene más dinero que todo el fútbol de la NBA? No, de acuerdo, sí. Sí, está bien. ¿Y qué hacemos? Sí, sí, sí. ¿Pues vamos a vivir allá? También el Paris Saint-Germain tiene más dinero que cualquier otro equipo en el mundo. Y no darle la Champions. La NFL, ahí estamos viendo, la NFL ya arrancó, los Cowboys perdieron contra los Jaguars, y es lo único que sé, porque es lo único que, con lo demás, me valen tres reverendos y profundos, kilos de riata. Sí, son juegos de pretemporada, cariño, la verdad es que da igual, da igual. No juegan ni siquiera los equipos completos, van agarrando ritmo. ¿Cómo están? ¿Cómo están? Bien, qué gusto saludarles. Muy bien, igualmente. ¿No las anotaste? ¿Cuál? ¿Cuál falta, según tú? La más importante del fin de semana. No, esa vamos a hablar en un bloque especial. No, ya lo sé, antes hay... ¿Cuál? ¿Cuál? Señor de las lomas, ¿eh? ¿Cómo que cuál? ¿Cuál? Lefrao Valenzuela, que va más tarde, hombre. Que no, que no, pero... ¿Cuál? Pero está bien. ¿Cuál? ¿Cuál es entonces la imagen de fin de semana? ¿Cómo que cuál es? ¿Qué no ven todo lo que hizo el licenciado desde Coatzacoalcos y todo lo que se está trabajando para...? A ver, aquí no, a ver, que nos da... Si quieres hablar de eso, que nos pague pausa. No, no, no. No, hay que ser... Como le pagan sus amigos de la jornada. Sí paga pausa la jornada, ¿no? O sea, paga, ahí está. Aumentó la jornada a cinco mil millones de pesos. O sea, para que no digas de que hay partida presupuestal para sus medios, es una realidad. Fíjate, la portada de noche. La jornada. Es al alza. La universidad es para el bienestar. O sea, imagínate. O no. A ocho mil millones. Nadie la conoce. No, yo, a ver, abiertamente creí que iban a hablar de la Wendy, pero... No. No, porque no, no quiero hablar de eso porque tú estás metido en un lío durísimo por tu clase de discriminación ayer. ¿Por qué? ¿Dónde? No, no viste el Twitter. No, estaba metido en grandes problemas, Enrique. ¿Por qué? ¿Qué hiciste, Enrique? LGBT tepló en la comunidad. ¿Qué hiciste? Está metido en un lío con la LGBT, pero bueno. ¿Por qué? Hay un chico de americanistas en la zona rosa festejando el triunfo de la Wendy. O sea... No, sí, es eso. No, se le dice, fue lo único que dije. No, eso sí es un acto discriminatorio. Sí. Yo creo que sí tienes problemas. Sí, la verdad que sí. ¿Sabes que son más discriminatorios por una broma? ¿Ese es un acto discriminatorio? Sí, pero no. Esto es broma. Es una broma. Pero el único punto es que... Van y por ti, eh. Van y por ti. Seguramente. Seguramente saben que es cotorreo, saben que es broma. Pero la verdad es que la casa de los famosos está en tu editorial. Esa es la verdad es que la casa de los famosos. ¿Cuál? Pues la de la selección mexicana. No, 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 no. Mira, yo en serio, eh. El guionista no sabe producir, eh. Porque cómo es posible que, de verdad, eh. Cómo es posible que saquen un video institucional diciendo que tienen un consejo con ciertos personajes que no están firmados, eh. Porque aparte siempre lo manejaron con él. Y ahora le echan la culpa. Yo estaba convencido de que las cosas, por lo menos en el papel y en el intento, y se los dije durante un mes, iban a cambiar. Que este esfuerzo de este comité-consejo, que este esfuerzo que estaban buscando de transparentar las cosas, iba a ser un poco más sensato de lo que se ha operado durante los últimos años. Y tristemente ya después de esta semana te das cuenta que no. O sea, esa es la realidad. ¿Te acuerdas que adelantábamos? Es gatopardismo. Decías, no, 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 no. Es lo mismo. Está pasando absolutamente lo mismo. ¿No? Sí. Menos días, yo no sé si es gatopardismo. Mayo, junio, junio, agosto. Tres meses, van a pedirse tres meses, eh. Yo lo preguntaba en un análisis, sí, medio, de esas meses de debates largas. ¿Qué ha cambiado? A mí me parece que no ha cambiado nada más que los personajes y la forma de comunicar. Es lo único que ha cambiado. Eso es la realidad. Está bien. O sea, a ver, lo que hizo el ejercicio el pasado jueves de iniciar con Ibar Cisniega dando el anuncio de... Está correcto. A ver, cada quien tiene sus formas y yo no voy a criticar las formas. Pero sigue sin haber una conferencia de prensa, Gerardo. Exacto. Ese es el tema. Tiene que haber una presentación pronto porque Ibar Cisniega se fue al Mundial Femenil como presidente de la Federación Mica del Fútbol. Y por eso no pudieron hacer la presentación. Hicieron el video después de dar la presentación. Según lo que tengo entendido. Ojalá así sea. A Televisa y Azteca, pues sí se les da la entrevista, obviamente, institucional de derechos. No pasa nada. Pero sí tendría que haber una comunicación circular. Estoy totalmente de acuerdo. Estoy totalmente de acuerdo. A Televisa y Azteca de derechos con Omar. Pero ya después ve lo que hicieron. Sentaron todos en línea de cuatro. Todos. Todos. Es que, a ver, ¿y por qué no se lo dan a Fox? ¿Y por qué no se lo dan a Ibar Cisniega? ¿Por qué no? Porque no se lo van a dar. Es un ejercicio de derechos, un ejercicio periodístico. ¿De cómo se va a dar el proyecto con Dabino, con Cisniega, con el Jimmy Lozano? Ustedes, pero es un control. No, 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 no. No se lo van a dar. No se lo van a dar. No se lo van a dar. Están en esta ida y vuelta. No se lo van a dar. O sea, no va a pasar. Y lo que criticábamos de antes sigue igual. Pero yo no estoy criticando eso. Es lo que yo creo que iba a cambiar. Ellos agarran y se dicen. No, eso no va a cambiar. Viene un consejo por esto. Y el consejo es una pantomima. Que la bolsa les haya puesto el periódicazo en el hocico es tremendo. Imagínate. Y que además les respondan ayer con un cuadrito. Eso es lo que decía, eso es lo que digo en el editorial. Y lo sigo manteniendo. El afán de protagonizar, ¿no? A ver, si a la Volpe los hizo quedar, de verdad, en ese ridículo monumental, ya quédate callado, ¿no? Además, ¿sabes lo que están haciendo? Evidenciando en ese protagonismo que ese consejo es tomar café en Wings. Es tomar y comerse unos molletes. O llevarse y llevarse esniegas a estos cuates. A tallerarlo. Entonces, al borrego viudo y me están echando uno del pastor, pues están diciendo, a ver, ¿y qué hacemos? Entonces, ahí está bueno, ¿no? Mira. Es que no me... A ver. Como lo platicamos en estas ocasiones, lo que le ponen a la Volpe, pues, con razón la Volpe se confundió. ¿Qué tanta informalidad? Les digo una cosa, ¿eh? Seguramente han de haber agarrado las transiciones. Se van a cumplir. Los programas para hacer ese análisis, Luis. En 90 días, a esta actual administración, que son brillantes en otra área, Juan Carlos y el propio Ibarcis Niega, quedó claro que les faltó oficio dentro del mundo del fútbol. Está claro que quedaron al descubierto su inexperiencia, su inexperiencia para manejar a un tipo como la Volpe, ¿no? La Volpe, que es un viejo zorro, se la sabe de todas, todas. ¿Cómo los termina evidenciando? ¿Qué está pasando ahí? Que si no alejan un poco la soberbia, ¿no? Si no alejan el que antes todo estuvo mal, ¿no? Porque en este discurso, antes, aunque no mencionan a John, pareciera que John hoy es el diablo y el autor. O sea, faltaba poco para que también dijeran que John es el responsable del madrazo que les metió la Volpe. O sea, a esta actual administración, si realmente tienen la intención, que creemos que tienen la intención de mejorar las cosas, lo mejor que tienen que hacer es alejar la soberbia, abrirse. No pueden funcionar como Televisa Deportes. No es Televisa Deportes. No es TUDN. No es Estadio W. No es eso. A ver, el propio Estadio W fue, y con Chirinos, quien les evidenció con la Volpe. Fue el primer que lo publicó. O sea, imagínate, en su propia casa le están dando una cachetada, ¿no? Entonces, termina siendo que, a Jor, ya no tiene tanto que ver, ¿no? Lo de Pris, etcétera. Pero bueno, el tema es... No, muy bien, Chirinos. Muy bien, ESPN. Muy buen. Muy bien. Entonces, terminó siendo, sí, evidenciar lo que dice la soberbia. Pero lo que me preocupa mucho más de estos errores que son verdaderamente garrafales... Son grandes, Gerardo, porque esa fue su promesa de cambio. Sí, claro. Son grandes. Porque ese era el cambio sustancial diferente. No, 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 graves. Este es grave, claro que es grave. Pero hay uno más grave para mí... No están diciendo que no existe ningún cambio. Mirá, no les va el atolito, mirá. Pero para mí hay un... Para mí el cambio más grave es que el técnico nacional... A ver. Y lo digo con todo... No creo que sea contra Jaime Lozano, lo que voy a decir. Más bien es contra la estructura. Yo no creo que tengan que cuestionar. Señores que no tienen ni idea, porque, perdón, ni Juan Carlos Rodríguez, ni Miquel Arreola, ni Barsis Niega saben de fútbol. O sea, Juan Carlos es un genio para otras cosas y para eso lo pusieron, ¿no? Y lo hace muy bien. Pero el fútbol no, aunque haya sido... Como decía alguno de sus compadres, ¿no? A la televisión. Es que le gusta mucho desde chiquito. También a mí me gusta mucho desde chiquito el rugby. Y no sé jugar rugby, ¿no? Entonces, el tema es... Que si un entrenador nacional tiene que pasar un cuestionamiento de una lista de convocados para un visto bueno me parece terrible. Y te voy a decir por qué. Dicen, vuelvo a lo mismo que decía Luis. Es que todo lo que se hacía antes estaba mal. Argumentando que el Tata Martino secuestró a la selección. Y sí la secuestró. Pero la secuestró por una cuestión de falta de capacidad de un director deportivo como Gerardo Torrado. Y después de... Jaime... Ordeales. Por esa incapacidad. Porque por eso está el puesto. A ver, yo no tengo ninguna duda y creo que es necesaria la comunicación y el debate entre un director deportivo de selección nacional con un entrenador nacional y su cuerpo técnico. Sí me parece que Duilio de Avino tiene que estar dentro de esta decisión de concentración de futbolistas. Para mí. Pero no Juan Carlos Rodríguez. No Ibar Cisniega. No el Consejo de Expertos. No, perdónenme. Porque si yo le tengo que pedir permiso a Javier Aguirre, que fue un maldito fracasado en dos Copas del Mundo, a quien tengo que convocar, cuando no ha visto un maldito partido de México en dos años, yo creo que no tendría por qué tener sentido. O a Carles Puyol, que no tiene ni la más remota de lo que es el fútbol mexicano. Entonces, yo creo que eso sería indigno para Jaime Lozano. Está bien que los dejen de un lado. Pero sí es más indigno para Jaime Lozano que Ibar Cisniega le palomé una lista de seleccionados. Es que se equivocan. Es que a lo que voy es que en muy poco tiempo se les cayó el teatro. Arrancamos con la información más relevante del fútbol mexicano en reacción en cadena. A pesar de los rumores que lo colocaban en la Liga MX, Sergio Ramos no llegará a América para la apertura 2023. El conjunto de las águilas sigue buscando reforzarse a nivel defensivo y una de las opciones en los últimos días había sido el español. Sin embargo, las pretensiones económicas de Sergio Ramos y su deseo de regresar a Sevilla terminaron con las negociaciones. Santiago Baños, presidente deportivo de las águilas, informó que el sueldo que quería el campeón del mundo en Sudáfrica se sale del presupuesto de cualquier equipo de la Liga MX. América buscará el fichaje de Guillermo Maripán, defensa chileno y actualmente jugador del Mónaco en la Liga Francesa. Nico López se despidió de sus compañeros en Tigres para convertirse en nuevo futbolista de León. El delantero uruguayo asistió al estadio universitario para despedirse de sus compañeros y el cuerpo técnico así como para recoger sus pertenencias. El diente López viajará este martes a León para firmar su contrato e iniciar esta nueva aventura en el fútbol mexicano. Nico se va de Nuevo León tras levantar el título de la Liga MX, el de campeón de campeones, el de la CONCACAF y además de convertirse en campeón de goleo con el conjunto felino. Jesús Corona continúa negociaciones con Rayados para convertirse en uno de los refuerzos bomba de la Liga MX. Monterrey ya habría convencido al Tecatito a nivel económico para regresar al fútbol mexicano luego de su paso por Holanda con el Tuente, por Portugal con el Porto y por España con el Sevilla. En Europa ya dan por hecho la salida del mexicano del conjunto sevillista, sin embargo, Matías Bunge, representante del Tecatito, ha tratado de desmentir esta información afirmando que ellos no han hablado con Rayados en ningún momento. La pantomima Sí, de acuerdo, pero fíjate, sí, sí, sí. Porque la forma en la que tú hablas de estos personajes no es de Gerardo Velásquez de León, es del entorno futbolístico, porque abiertamente un comunicador también a ellos les da igual que piensen así. Los dueños o por lo menos los directivos que piensan como lo acabamos de decir, pues evidentemente esa sí les pesa, ¿no? Que llegue el director deportivo de X, Y, Z, equipo para no para no comprometer, se pitorrean de quienes toman hoy decisiones deportivas, ¿no? Porque esa es la realidad. Están en esa grillita y en esa grillita pues ellos para poder dar el golpe de autoridad generaron algo que en el papel insisto, hasta hace un par de semanas sonaba poca más. Hace un par de semanas decías qué novedoso van a trabajar tú lo creíste para evidentemente ellos certificarse. certificar el proyecto deportivo hoy queda expuesto, hoy queda evidenciado que realmente no tiene una idea de cómo hacer un flujo de trabajo para tener una selección internacional. Aquí es una experiencia porque lo que plantea Gerardo, la revisión de la convocatoria parece que entonces Ibar Cisniega cree que sigue estando en la Comisión Nacional de Cultura, Física y Deporte en donde los presidentes de asociaciones le llevaban las listas de los seleccionados que iban a participar en el Nacional, en la Copa del Mundo, en el Campeonato del Mundo, el Centroamericano. No, si aquí algo Ibar tiene el fútbol es la potestad. El entrenador tiene la potestad de convocar y será el director deportivo el que pueda cuestionar, cuestionar más no decidir a quién lleva el entrenador. Tú puedes cuestionar y decirle por qué sí y por qué no. Y otro punto, decían ayer mismo de que este Consejo de Sabios no hay hay gente que cobre y que no cobre, eso es lo de menos. Y hablaban de un conflicto de interés. Créanme que lo de Fernando Hierro sí hay un conflicto de interés. Es director deportivo de un club de primera división en donde los jugadores son elegibles. Ahí hay un claro conflicto de interés. Sí, sí. Que no lo quieran ver está bien. Sí, sí. Sí, que me parece el menor de los casos. Pero volvemos al punto. No hay un argumento para convocar a muchos futbolistas de Chivas. No, pero se puede pensar mal, Gerardo, en verdad. ¿Por qué convocas a más de Chivas? ¿Qué va a decir el director deportivo de Monterrey o de Tigres o de América? Hay un conflicto de interés. Oye, pero además pones a Fernando Hierro en este videito porque lo que quedó claro es que solamente los agarraron para un video. O sea, de nueva cuenta. Seguramente los entrevistaron por ahí para los nuevos contenidos que va a venir en esta gama. Era muy normal. Edgar Martínez trabajó con Fernando Hierro de la mano en los últimos meses. Entonces fue como de a ver, vamos a entenderlo como es. Y en este entendimiento que hay es peculiar porque o sea, a poco a poco entonces hoy tiene más valor el proyecto deportivo de Fernando Hierro que el de Pachuca. Por ejemplo. Que Pachuca ya fue campeón con Almada y con varios jóvenes mexicanos. ¿Y por qué no está el director deportivo de Pachuca? ¿Y por qué si está Fernando Hierro? Por ejemplo. A ver, porque a ver, estamos viendo que esto no se está dando y eso es lo que creo que tiene que ya valorar todo el entorno del fútbol mexicano. Que no somos nosotros. A nosotros es lo de menos. Pero sí debe de darse cuenta todos los dueños de los equipos de la primera división, de la liga de expansión, de esto, del otro, hasta los de la liga premier. De verdad, y lo digo en serio porque son parte, ¿no? Claro, es parte del consejo. Sí. El tema es, esto está siendo más para el amiguismo del presidente las piezas que pone. O no digan que el señor Cueva es una eminencia que fue escogida por Headhunter. No, son amigos. Y Barça es porque es amigo, porque él tiene confianza. Es natural, a ver, es natural que tú llegues a un puesto de estos y pongas a tu gente de confianza. Estoy de acuerdo, estoy de acuerdo. A ver, es lo lógico. O sea, tú pones, te dan la dirección de tu confianza y pones gente de tu confianza. A ver, la bomba puso gente de su confianza, puso a Martínez, puso a Cisniega, puso a Cueva, puso a este, puso al otro y está bien. Lo que no está bien es que se les venda el papel de una autonomía de que van a hacer un trabajo maravillosamente autónomo, designado por esto y esto y esto y esto y termina Fernando Yero porque es amigo de uno y que termina el otro porque es amigo de los... Javier Aguirre es amigo de ellos. Desde cuando, es más, trabajó con ellos. La bomba le pagaba cuando era parte de Superestadio. Le pagaba. Era su comentarista. Y Barça es igual. Así empezamos. Entonces, ese amiguismo está bien. Pon gente que sepa de fútbol. Deja estos como los encargados de los dineros de la tal y de tal y tal y tal. Pero sí es impresionante ver una selección nacional. Yo nada más quiero saber, por ejemplo, si Jimmy Lozano quiere convocar y pongo un ejemplo estúpido, pero un ejemplo como muchos que pueda haber, a Julián Quiñones. ¿Lo van a dejar? Y le van a decir no, 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 espérate, ¿cómo crees que vas a meter un naturalizado? Solo el diablo, cabrón, ¿no? No nos echemos a la opinión pública encima. Oye, pero es que yo quiero a Julián Quiñones para el proyecto. Por decir algo, y así nos puedo decir caso por caso. Oye, yo no quiero volver a convocar a Héctor Herrera en mi vida, aunque haga campaña. No, lo tienes que llevar, porque necesitamos vender boletos. Ya voy a cambiar a Memo Ochoa de portero. No lo van a dejar. No lo van a dejar. Entonces, para mí, no hay certeza de Jaime Lozano para el Mundial del 2024. 2026. 2026. Sí, también es así que ese fue el gran tema la semana anterior, ¿no? Ellos están trabajando bajo objetivos claros. O sea, Jaime le dijo, sí, voy hasta el 2026, fírmame, y es válido. Y la gran prueba para Jaime va a ser, sí, claro, tienes que asegurar. A ver, eso es válido, yo te firmo hasta el 2026, ¿no? ¿Por qué no lo tendría que hacer yo si mis antecesores así lo han hecho? ¿No? Firmar por un proyecto que tiene como consecuencia el Mundial. Pero a ver, en la Copa América del 2024, ¿qué pasará? Ojalá le vaya bien a México y sea semifinalista. Y si no, ¿y si queda en la primera ronda qué va a pasar? ¿No? ¿A buscar otro entrenador? Si queda en octavos, ¿no? A ver, yo lo que sí creo, Luis, Enrique, es que la Federación Mica de Fútbol tendría que haber sacado un video, y esa es mi percepción, ya fue mi opinión, y a lo mejor les vale tres kilos de reata, y tienen razón en que les valga tres kilos de reata. Pero lo que hacía Héctor Rosales Iñárritu para mí era muy valioso, para mí era muy valioso, porque decía, a ver, nosotros tenemos de aquí a un año tantas competencias, y nuestro objetivo con la Sub-20 es llegar a la clasificación del Mundial, y con la Sub-17 clasificar, o ya está en el Mundial, es llegar a las semifinales, y con la selección mayor vamos a tener esto y tenemos que ganar esto. Se pitorraron todos en Londres cuando dijo es medalla. Sí. Me dijeron, puta, ¿cómo? No, bueno, no se acuerdan, se acuerdan. Tenía los objetivos muy claros, Héctor, Héctor los puso muy claros. ¿Cuál es el objetivo de México? ¿Cuál es el objetivo de la bomba? Y me puede decir hoy, y me puede llamar Juan Carlos Rodríguez y mandarme un WhatsApp, no, pues claro, nuestro objetivo es ser campeón, pero no en el fútbol todo puede pasar, porque ese siempre es el pretexto. ¿Cuál es el objetivo de México real que le han puesto a Jaime Lozano para la Copa América en 2020? No se lo han puesto. ¿Cuál es el objetivo? No se lo han puesto. Entonces puede perder en primera ronda y no pasa nada. Inventaba porque incluso está en revisión los seis partidos que le quedan en el año. Pero va a estar en revisión con quién. Con Ibarra Ciega o los dueños. Perdón, pero se acaban de dar un balazo en el pie muy rápido. La Volpe les puso una evidenciada muy ronda. les tronó. Ahora sí que la Volpe hablaban de el bombazo de la bomba con lo de coca y tal y las decisiones. Un personaje con mucho oficio en el fútbol los dejó muy mal parados. Tres meses. Muy mal parados. Y yo que creía, caray. Yo dije, a ver, vamos a sumar porque la frase es sumemos todos, sumemos todos en grande, pensemos en grande. Chingao, cómo no, vamos a pensar en grande. Claro que sí. Claro que sí. Dejemos de ser tóxicos, vayamos, pero ante las mentiras, el control y el manejo de atole con el dedo similar de toda la vida, eso es lo ridículo. Ahí está. Yo sí quisiera saber cuál es el objetivo. Y es por eso que se pitorrean muchos de los directivos del fútbol mexicano. Sí. Muchos. Claro. Es que es lógico porque no hay un control. Le pones al alto comisionado, pones un presidente de federación y no van en un maldito objetivo. Nada, dime, por ejemplo, Rubiales con Luis de la Fuente, ¿no hay objetivos para la selección de España? Claro. A ver, si los hacen o no los hacen públicos, pero yo sí creo que en esta nueva manifestación mediática que están haciendo con sus grandes gráficos y sus grandes comunicaciones que al final una tenía siendo muy mentirosa lo de la Volpe, tendrían que hacer un video de objetivos del fútbol mexicano. De objetivos. Lo que dicen es que vamos a trabajar y lo dijeron en esta entrevista con las preguntas sembradas para el periodista con Juan Carlos Rodríguez, decían, es que vamos a trabajar con los valores y vamos a hacer esto y vamos a hacer lo otro para que tengan el pasaporte comunitario, etcétera. No han dicho nada. ¿Sabes quién hizo esto? Y el Aragorri, el que peor les cae, ya lo hizo. Ya les hizo. Exacto. Ya están con jugadores en México. No, no, no. Hizo un convenio con el Sporting de Gijón que van a tener visa de trabajo donde van a estar y a los dos años van a tener pasaporte comunitario. Ellos sí están trabajando. Exacto. Ya están, ya viajaron, un chico de América viajó para allá para que tengas Santos y Atlas viajan, están los dos años con visa de trabajo y en el 20-25 tienen pasaporte comunitario. Ya no tienes el problema. Y tú crees que no le preocuparía, yo no sé si lo sepan, los que están haciendo estos videos, no les preocuparía realmente con el entorno que se vive en la actualidad que regrese el Tecatito Corona a Monterrey porque la esposa quiere vivir en Monterrey y no en Sevilla. Que César Montes, la última opción, el español de Barcelona está en segunda división, que César Montes pueda regresar al fútbol mexicano porque si no tiene ofertas el español, el plato de segunda mesa va a ser el América y va a regresar al fútbol mexicano al América que regresó Diego Lainez que puede regresar el Chucky Lozano a esta parte del continente. ¿No les preocuparía mucho más eso que estar diciendo con su consejo de dueños? ¿Tú crees que a él, hermano, le importa si México pasa o no pasa a la siguiente ronda? Le vale tres kilos de riata. ¿Cómo le valió Está más preocupado en Mallorca que jugó contra las palmas. Luis le valió madres cuando fue entrenador se bajaba la gorra se bajaba la gorra ¿Dónde está la coherencia? La Volpe les hizo mucho daño les hizo mucho daño yo que más que daño ¿sabes qué? los aterrizó más que daño los aterrizó a ver esto va de así que se están yendo por así si no logran aprender de este tropiezo vía Ricardo La Volpe van a seguir teniendo más traspiés ojalá el señor Rodríguez se reúna y se rodea de gente que le sepa el negocio del fútbol no desde el lado empresarial de compra y venta de derechos y esto no desde el lado de la gestión deportiva porque a ver podrán decir lo que quieran pero no hay un hombre de experiencia con gestión deportiva en la actual administración de la selección nacional tal vez Julio está acotado está manateado está bien pero si Julio aceptó el cargo también Julio tendría que haber impuesto condiciones no a ver déjeme tomar decisiones pero es el único que sabe de fútbol a ver Julio es el que sabe de fútbol ahí de acuerdo para cómo están las aguas y tendría que cuestionar a ver tú crees que a Julio Davino conociendo a Julio y conociendo sus decisiones como realmente director deportivo de los rayados de Monterrey que ha sido donde eso eso bien claro que le diga Jaime Lozano oye vamos a convocar a Berterame en el caso que estuviera Sachi y vamos a convocar a Julio ¿tú crees que Julio Davino le dice que no? claro que no claro que tráetelo claro o sea sí sería eso y cuando le digan oye vamos a tratar y vamos a traer a no sé al más grillo de todos ¿quién te parece el más grillo de todos? Hernando Gerardo Velasquez de León no por supuesto que no quieren meter boletos que lleven a Wendy al medio tiempo pero que lleven a los futbolistas que tengan que llevar te veo muy decepcionado veas te lo dijimos te lo anticipamos la casa de los famosos ¿quién va a ser la Wendy de aquí? ¿quién trae travesaño? todos pues sí yo sí no sé tú no sé tú si ya te no sé cuando te cuando existe la vasectomía a la Juani cuenta te diste con razón ayer los memes estuvieron con esto ¿por qué Wendy va a ganar la casa de los famosos? antes de ¿por qué trae palanca? estuvo muy bueno estuvo muy bueno pues mucha incorrección de su parte pero bueno una pausa yo no dije nada a ver a ver a ver a ver comunidad porque después los del América pero de eso la comunidad no es parte del a ver a ver nada más es al contrario es parte del calor o sea esto que estamos diciendo porque no hay una discriminación habrá otros que lo quieran tergiversar pero la comunidad que conocemos a mucha gente es parte del calor que ellos manejan también o sea es la verdad ¿no? que otros lo quieran tergiversar ojo yo en lugar de verdad de estar y en lugar de estar metiéndome en esa conversación el sábado que no hubo fútbol porque no hubo fútbol por segundo sábado ayer me contestaste tú o fue el community manager que además con una mentira más votos que Andrés Manuel no es que sí fue bueno ayer dijo ayer dijo a ver yo eso sí lo vi porque lo estaba viendo eso sí lo vi que al final y dejó con 41 millones de votos así dijeron no 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 ya tuvo 18 millones de votos dijo 41 millones pero bueno a lo mejor todo el juego que lo diga cada semana que lo diga y la gente pudo votar cada semana si tú le sumas al que votó es el tema fue un tema de broma así como tú que te burlaste que el americanismo es de la comunidad LGBT o sea es una broma si no entiendes las bromas no entiendes el tema es que Joan Leves por segundo sábado el tema es este segundo sábado consecutivo que no hubo fútbol y vendría un tercer sábado donde están mintiendo muchos medios y sí lo quiero aclarar están mintiendo muchos medios diciendo que si llega el Inter de Miami a la final de la Leagues Cup no se va a ver en televisión abierta es una mentira pero una gran mentira llegue quien llegue a la final se transmite sábado por la noche en abierta lo va a transmitir a Azteca a través de Azteca 7 y lo transmitirá a Televisa no sé si lo transmitirá en qué canales no es problema de ellos pero sí va el partido ya sea Nashville o sea la final va en abierta sí va en abierta va en abierta aunque llegue Messi aunque llegue Juanito el de los palotes y otra cosa a ver todos se están propilando para acá Messi contra Canales el crack Canales ojalá ojalá sea así porque tendría más interés para México si no llegan pues de todas maneras sería la final oye pero la semifinal bueno estamos a hablar de Leagues Cup más adelante hablamos la semifinal sí se transmite también la de Nashville contra Monterrey en televisión abierta y vi la película de Oppenheimer por nunca no había fútbol vayan a ver esas cosas no vayan a ver las pendejadas yo te digo la voy a ver pero de entrada los Yankees están romantizando el uso de de la bomba atómica y claro que sí yo no sé si se romantizan no al contrario no la has visto no la has visto no 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 las críticas no hablan de romantizar las críticas hablan de ojo el tema necesario poner una de las cosas que cambió la humanidad se romantizando Luis justificando justificando el que mataron a miles de civiles no 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 está bien está bien yo no la romantizo discúlpame pero no te compras unos tenis que siguen matando gente y los romantizan Luis no es cierto ve la película ve la película el único el único el único nadie está romantizando nada el único el único el único que justifica durante toda la película este tipo de ataque es el presidente de los Estados Unidos nada más no nadie más ve la película ve la película yo por ejemplo vi un reportaje de Vietnam si tú vas a ver si vas a ver Barbie no puedes hablar de lo que no Vietnam como el también social te fuiste vestido de rosa de que ni te la chingada no no fui no la verdad que no fui también la de Barbie es una crítica social interesante yo te lo puedo decir no la puedo ver por toda esa bola de machitos que siguen tratando de consumir la vida pero es que de Brando no las ganas o sea Barbie habla de eso si wey es una crítica social Barbie maduró mucho por eso es para adolescentes no es una película para niños se está burlando al Barbie se está burlando el estereotipo de Barbie no no me estoy burlando del estereotipo de Barbie no la película no la he visto como me voy a burlar ruela también o sea a veces eres de los que cría pero te digo y ahí nada más crees que tus ideas tu todo pausa a verte el carajo tú te vas al carajo te lonchas y aunque sea discriminatorio fíjate que en el caso de de Monterrey como tal que los famosos kilómetros yo siempre tuve la duda no que la semifinal y la final se iba a jugar en un solo en una sola serie se les fue de las manos esto han cambiado todo han cambiado todo si era el final four se supondría no que eso quiere decir era en las vegas el final four era en las vegas y la final en las vegas y el tercer lugar en las vegas y el es que eso el tercer lugar también es un poco ridículo pero bueno pero es un tema que te abre para en caso de que un equipo no no pase pues ahí obtienes un ingreso extra no si está como extraño no la verdad es que si está extraño como como se ha venido manejando porque yo creo que nunca midieron de un lado pues si midieron lo de Messi pero Messi va a jugar contra Filadelfia y que va a pasar con Filadelfia Inter de Miami si lo llevas a Las Vegas por más que sea Messi perdón pero por más que sea Messi ese estadio no lo llenan con ese partido y con un Monterrey Nashville menos o sea los reyes de Monterrey pueden ser muy buen equipo serán muy competitivos serán muy agradables pero es un equipo muy regional un equipo que tiene una afición muy regional y que puede ser hasta cierto punto ofensivo para ellos pero no los pelan o sea esto está para que pero puede llegar que llegara en América Guadalajara claro que son los únicos tres ni Pumas ni Pumas ya se ofendió Enrique oye yo no sé si los regios que quieran ir si pasa a la final que sería en Miami si es contra el Inter sepan cómo se llega a Miami porque ellos nada más van a ir a la isla del padre y ahí a cómo se llama donde van de shopping cómo se llama ah este McAllen McAllen exacto no pasan de ahí es que dicen es que los Raiders van a tener un partido de pretemporada y por eso no se puede hacer no el partido de pretemporada es en el SoFi Stadium contra los Chargers o sea por eso no se puede hacer en Los Ángeles ese día bueno sí se puede hacer en Los Ángeles pero no se hizo en Los Ángeles en el SoFi se puede hacer en el estadio Pasadena ¿no? claro pero tampoco se sabe si este si van a tomar esa decisión como todo está cerrado Luis sí en este tipo de cosas a ver si llega Miami contra Monterrey no lo dudes que si lo lleven al Rose Bowl pero yo no sé si Messi quiera o el Tata Martino que es quiera ir hasta la costa oeste el Tata Martino que es la sirvienta de Messi o que es la sirvienta de Messi no sí es la sirvienta de Messi su mayordomo suena más elegante su mayordomo no no su mayordomo su Alfred el Tata Martino es el cargaportafolio de Messi es el esclavo de Messi es el vendido al sistema el Tata Martino no tiene no tiene vergüenza ahora decía en una entrevista el presidente de la Liga MX Miquel oye que yo creo que su gente le debe decir que esto de los penales ya pasa desde me acuerdo yo 94-95 en el fútbol mexicano 30 años va a cumplir de que antes de segunda división hoy Liga Premier cuando hay empate hay una serie de penales y se juega un punto extra ¿no? eso se inventó en México los tres puntos se inventaron en México entonces para que no caigan en que es una innovación en México ya pasa ¿no? en la Liga Premier sí pero a mí me parece que sería ilógico el jugarte un punto extra sí no me gusta a mí eso es que mira por ejemplo Gerardo yo creo que sí fíjate yo cómo lo haría porque empezarías de todos modos ganas hay cero de penales ganas y en lugar de tres te llevas cuatro puntos o sea le añadirías cierta emoción empatas por ejemplo los empates en la Liga hasta donde me quedé y si no Abraham la última reglamentación que tenía era si empatabas a dos goles había penales había un punto extra en juego si había empate a menos de dos goles no había punto extra buscando que hubiera goles oye nada más para aclarar algo estará Karol G que no sé quién es una cantante ¿cómo que no sabes quién es? el día 19 de agosto o sea también eliminen no sé quién es pero están carísimos los boletos valen 700 dólares o sea la que canta hace tanto tiempo que pensaba en ti ah bueno esa chava esa chava va a estar en el Rose Bowl el próximo sábado 19 así que también en esa serie si es que quisieran un estadio grande ¿no? o sea esto va a terminar siendo en Miami se les fue de las manos se les fue de las manos yo creo que tienen que aprender mucho o sea al final del día el corte tiene que y tiene que haber una reflexión y una autocrítica de mala organización ¿no? sí 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 pero más allá de eso yo creo Luis que futbolísticamente es un torneo donde se ha visto y hay que reconocerlo partidos muy agradables ah no eso es aparte pero eso pero es que eso es lo que también el aficionado tiene que medir a ver el torneo tiene muchas limitantes tiene muchas adecuaciones me parece pero sí es un torneo que si lo hacen con corrección puede ser muy agradable muy agradable ese es el plan Gerardo o sea ya a una semana que termine por fin te diste cuenta ya te pidieron que empezaras a hablar bien del torneo y que no a ver Enrique yo no he hablado mal que pasó con el Gerardo de la semana pasada a ver yo estaba tonto que estaba no sé no caigas en sus provocaciones Gerardo es un pobre imbécil este wey ¿para qué caigas en sus provocaciones? es un pobre imbécil porque yo nunca he hablado futbolísticamente a ver yo te he dado clases de lo que es la Major League Soccer porque tú ustedes la mayoría están descubriendo torneo interesante hace una semana no lo conocía nadie te lo di te di una clase la semana pasada de cómo Moonheart los babosos de la América lo dejaron libre cuando es un torneo viste el juego de vuelta de la Olimpia contra el Flamengo campeón de Libertadores que voy a andar viendo sigue 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 viste el juego de Roger Martínez con el Racing y la forma en la que le dieron la vuelta en el cilindro no lo vi no me interesa no me interesa pero a ver fútbol de alto impacto si hablas mal es porque eres un golpeador si hablas si hablas bien eres vendido vendido de verdad tú deberías de irte hace una semana estás diciendo que estaba descanchado que porque era un torneo pedorro y ahora no pero es pedorro a ver para mí es para mí es pedorro que jueguen únicamente que Messi y su mayordomo el Tata Martino o su sirviente el Tata Martino o su empleado el Tata Martino decida qué hacer en el torneo que Apple TV esconda el torneo que Apple TV no haya permitido pasar el partido de Inter de Miami contra Cruz Azul el inicio porque estaba Messi y no dejaron pasar cuando estaba pactado que lo transmitiría a TV Azteca es lo que he dicho es increíble que los pongan a viajar como unos verdados imbéciles aunque a mí me parece que es una corrección en cuestión de logística porque no hay de otra pero a mí me parece también que este torneo que no lo inventó Miquel Arriola que no lo inventó Dan Garber que sí lo hicieron los presidentes anteriores y que sí lo hizo también bajo la huelga de Montagliani que no se quieran colgar santos que no les corresponden pero sí ha habido un abuso arbitral en contra del fútbol mexicano sí lo ha habido porque el señor que sacó en el Twitter y todo el mundo le está dando la razón las líneas a ver en lugar de estar sacando líneas en Twitter que le inviertan y pongan lo que sucede en un fútbol serio como la Premier League donde hay una línea digital perfectamente bien hecha y donde hay o no hay fuera de lugar con una línea como en Wimbledon está dentro del cuadro el saque o está fuera del cuadro así de simple en lugar de estar vendiendo humo y diciendo estupideces que le inviertan y es increíble porque si quieres seguir oyendo las críticas que se haya jugado y que se haya pospuesto la Liga MX después de tres jornadas y que hayan permitido jugar tres jornadas eso es lo que dije Enrique el único programa en la televisión que tiene una editorial y el mismo personaje hace la contra editorial Nosotros sabíamos que al salir de Monterrey y venir a enfrentar a todos los equipos de la MLS llevaba una responsabilidad extra de la deportiva no esquivamos nunca la realidad con respecto a esa rivalidad de competencia deportiva Los chicos también entienden la situación no es para para dejar de lado pero sí saben que hoy todo un país está detrás de Monterrey para que pueda pasar a la final Qué imágenes Qué imágenes Este sí es de los top tres de la historia de México Hoy yo no vi la mañanera habló algo el presidente Yo no había nacido No, qué mal Pero no porque no habías nacido No, no, no No habías nacido y No, pero yo creo que todos los que nos dedicamos a esto y me incluyo Hay una época que es de los 80 que tuvimos al triunvirato de deportistas más importante en la historia de nuestro país podrán decir lo que quieran y vendrán Sin orden de importancia Fernando Valenzuela Julio César Chávez y Hugo Sánchez O sea esa época de los 80 tuvimos tres deportistas de talla mundial esa es la y la famosa Fernandomanía Oye Chico Pérez Canelo Pero no llegan a ese grado No llegan a ese grado No, te lo juro Pulituría No Y no le van a llegar No van a llegar a ese grado Perdóname Mira En la historia de los Dodgers han retirado antes de Valenzuela 11 números El decimosegundo fue el de Fernando Todos tendrían que haber estado por una ley o un reglamento que tienen interno no puedes retirar un número si no estás en el salón de la fama Por primero que tuvieron que adecuar el reglamento de los Dodgers para darle esta cabida porque también racistamente el béisbol de Estados Unidos así es así son los de los salones de la fama no han puesto a Fernando Valenzuela no sabemos por qué En el 81 tuvo una temporada que ganó el Saiyong ganó la serie mundial tiró un juego maravilloso contra los Yankees en la serie mundial El hombre tuvo una temporada que realmente cautivó a México y de ahí fueron 10 años 10 años donde las televisiones se prendían con una narración maravillosa de Sonia Larcón de Toño de Valdés etcétera El Mago Saptién El Mago Saptién El Mago Saptién quise decir El Mago Saptién era el Mago era maravilloso maravilloso escuchar eso ver eso se paralizaba México y esto sí creo que tiene razón Luis hoy sí hay grandes figuras el Canelo claro que es una gran figura claro que el Checo pero es una gran figura Urias nada que pero no pero Urias está muy lejano todavía muy pero muy lejano o sea si vamos a vender que Urias hoy es una de las grandes estrellas del deporte mexicano estamos de verdad bueno Rati Arozaren no pero Rati Arozaren no está dentro de las grandes estrellas de la historia del deporte mexicano a ver perdóname antes que él hay una lista de 100 y Ferrado Valenzuela está en el top 3 y creo que la saca cada vez en el clavo Luis Hugo Sánchez Ferrado Valenzuela y Julio César Chávez no ha habido otros en este país no ha habido otros y puedes poner la verdad y si puedes poner claro a Rafael Márquez claro que puedes poner a Jorge Campos claro que puedes poner al Canelo claro que puedes puedes poner una lista de 100 personas a grandes deportistas pero los top 3 de este país se llaman esos 13 y Ferrado Valenzuela me parece ridículo que México no le haya dado lo que se merece se lo dio primero los gringos que los mexicanos así de simple así de simple Fernando ha sido la máxima estrella del béisbol mexicano y uno de los top 3 del deporte mexicano donde puede estar insisto Ana Guevara puede estar el Tibio Muñoz puede estar lo que sea Capilla y tal pero estos 3 marcaron todo una gran época 10 años 10 años Hernández al tercer año ya no sabe dónde jugar se tuvo que ir al Galaxy regresamos vámonos este cuento se acabó de 23 horas para reencontrarnos lástima se terminó el festival de hoy te acuerdas de esa veas o no no lo veías claro que sí güey claro que tampoco habías nacido ¿no? nunca he visto Porky Porky nuestro rey ¿no? no tienes idea de lo que estoy hablando sí la verdad es que no o sea yo soy de los Pro Rangers para acá ¿sabes cuándo? ¿sabes en qué año crearon a Porky? no, 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 no no lo sé en 1935 en 1935 el pato Lucas fue después en 1937 y Bugs Bunny ya fue la clave de esa la figura 1940 o sea porque el cerdo es el más viejo wow como siempre los cerdos son los más viejos son los que más duran wow adiós el canto de los cisnes ve la serie de los Lakers ve el canto de los cisnes adiós la que estaba en HBO ahorita está buenísima ve el canto de los cisnes ahí está adiós 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 adiós